¿Pero aquí no es mi banda de suena? La capital, tu juegas. Lo tengo que hacer. Es que es un bobo. ¿Eh? Es un bobo. ¿Por qué? Para yo coger para allá, la otra vez. No, porque los fines de semana siempre. Ah, bueno. Claro. Yo te voy a avisar cuando vayamos. Avísame, que ha sido el principal de la selección. Claro. Guayo. Mira, wow. ¿Quién es eso? 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 ¿Quién es por qué? ¡No, girls! ¿Quién es así? me lo presiono no saben lo que es la pre diablo yo soy lindo loco yo que soy ay que paso no 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 mire el juego mire el juego dame la mano dame la mano mire la boca de que te lo sacaron ya y que falta de terapia para moverle y que falta entonces Ya, no me digan nada, tumbares Ya, no me digan nada Ya, tumbares, si no me quieres llamar Si tú no me quieres llamar Para el guindano tú y yo Si te voy a decir una vez Para que la gente de Porto Reyes Ya estaré con el rinqui de Penelo Y ya estaré con el rinqui de Penelo ¿Cómo es? ¿Qué es el rinqui de Penelo? Como en el 10 Ahí estaré con el rinqui de 10 los dos Uno digo ahí y otro no digo Claro, que a ti vale ¿En serio ese rinqui de 3 de Porto Reyes? Hay que activar el este El este para el mundo entonces Ay, qué lindo que está enluce Mira, mira, mira cómo está bonito Ay, qué lindo, mira la caballita Mira, mira, mira No es de gay, pero de gay Mira, 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 mira Ay, qué lindo, mira la caballita Ay, ay, qué deseo tanto Nooo Ay, qué deseo tanto Nooo 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 Y vivimos así como pelea duro Muy bien Es un lacio de todo Es duro Ojalá ella con este video ¿Eh? Ojalá ella Vamos Vamos Antes tú y yo lo teníamos muy bien Estoy cambiando el teléfono Los dos ¿Cómo tú me va a reconocer? Braille Estoy quedando con mi amiga está desempeñando el baile Juan y tu amigo que está haciendo que tu amigo que está haciendo, desempeñando el teléfono y tu amigo que está haciendo es que el noviembre ni la vacuna y tu amigo que está haciendo y te la vacuna y te la vacuna y ahí se rompe la presión que lo va a hacer o ya lo hice es un poco de viola, hay que ver un durazo porque es el número 4 no, son unos COVID los COVID y esos que salieron hace pilas es cómodo que son y ahí se rompe el que no salta ese bigallo es que salta ese no, pero lo agarra ahí arriba se murió ¡Se murió! ¡Bene! ¡Bene! ¡Bene!